Me voy pa' la playa o pa' la piscina Porque te calor, me va a derretir la vida Vamos a la playa mami Que no pones y la quita La chiquita sigue esa mía Que no pones y la quita La chiquita sigue esa mía La chiquita sigue esa mía Yo no pones y la quita Cuarta parte cuarta Me voy pa' la playa Otra playa Va a provocar, va a provocar Mira, díame la piedra con el pecado de lo mismo Quería a ti mismo Si no a la vez, no a la vez Esto, esto es